Lo mejor de mi vida, es estar en la tuya Y dejar que todo fluya, y que el amor lo construya Y que nada lo destruya, ya que mi vida es tuya Quiero que contigo concluya, quiero que contigo concluya Aquí estás tú, solo para mí, aquí estoy yo, solo para ti Si tú me quieres, y yo te quiero Aquí estás tú, solo para mí, aquí estoy yo, solo para ti Si tú me quieres, y yo te quiero Hagamos eso una locura, vivamos una aventura conmigo Hagamos eso una locura, vivamos esta aventura Conmigo, tú vuelvo, me obligo Yo siempre tu vida viviré, oh Dándote lo que te gusta, seguiré Aquí estás tú, solo para mí, aquí estoy yo, solo para ti Si tú me quieres, y yo te quiero Aquí estás tú, solo para mí, aquí estoy yo, solo para ti Si tú me quieres, y yo te quiero Me acuerdo todos los besos que ella ve, el respeto que causó Cuando toqué, todo tu cuerpo yo lo calenté, lo coloqué Y me pide otra vez De aquí no te vayas, yo sé que tú tienes agallas Pero te pasaste la raya, si quieres nuevo solo llama que no falla Yo siempre tu vida viviré, oh Dándote lo que te gusta, seguiré Aquí estás tú, solo para mí, aquí estoy yo, solo para ti Si tú me quieres, y yo te quiero Aquí estás tú, solo para mí, aquí estoy yo, solo para ti Si tú me quieres, y yo te quiero Baby, esta creación Solo para ti One Tonics, jeje Apology Con Solo para ti Solo para ti I'm gonna play Solo para ti Solo para ti Me hagas un poquito dedicado para ti, baby Yeah Sí 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 ¡Car jamía! Gracias por ver el video.